Los líderes de los países que integran la OTAN preven reforzar sus tropas desplegadas en el este de Europa ante la amenaza de Rusia. Así lo explicó el secretario de esta organización en una rueda de prensa en la que se refirió a la cumbre de Madrid como transformadora. Para llevar a cabo este esfuerzo, la OTAN prevé tener más equipos preposicionados y reservas de suministros militares. Además, centrarán sus esfuerzos en el despliegue de más capacidades como la defensa aérea, el refuerzo del mando y control y unos planes de defensa mejorados. Se trata así de la mayor revisión de la disuasión y defensa colectiva desde la Guerra Fría. En la cumbre de Madrid intervendrá por videoconferencia Zelensky, que reforzará su mensaje sobre la necesidad de recibir más equipamiento militar para hacer frente al ejército ruso, que en las últimas horas ha atacado centros escolares y comerciales. En lo que se refiere a Ucrania, los líderes acordarán un paquete integral de ayuda a este país para que pueda mejorar sus comunicaciones y contar con sistemas antidrones y combustible.